Ya está grabando. Ya está grabando. Bueno, esto es una forma de hacer fuego diferente. Lo que hacemos es coger ceniza de otra hoguera anterior que ponemos en un trozo de algodón. Este trozo de algodón podría ser perfectamente una camiseta machacada. Se lía con un cigarro muy prieto. Y ahora vamos a la fase de apretar. Y ahora vamos a comenzar a hacer ganas para el fin de que viene. Pero creo que ya se va a... Y ya cuando lo tenemos bien prieto vamos a hacer... Hacedores del fuego Y voilà Como veis aquí tenemos ya el fuego Ahora se pasaría el nidito y lo tenemos. Un saludo compañeros de Anaconda Y aquí nuestro amigo José de Candás Venga, nos vemos